Hoy el sol es el frente de la mandrágora, anuncio celestial que roza el día próximo, este día, aquel día. Hoy el sol es la cabecera del hielo congelado, no son las nieves eternas, no son las plazas bautismales, no son los transvestis de la avenida 5. Es Mérida la ciudad en ruinas, es Mérida la esquina en ruinas, es Mérida la nube en ruinas, es Mérida el sonido de aluminio al comenzar el desbordamiento de la luz solar, es Mérida el silencio frío pronunciado en la oscuridad inefable, es la calle Recauter donde Andreina aparece sin venir nunca, es la calle Recauter lugar de los universitarios ébridos y los malandros precoces, es la calle Recauter, una encrucijada de vellidos insomnios. El bus de la calle Recauter emprende un viaje directo a la estación menos deseada, cuya fotografía es la mancha que cubre todo el hielo gobernado por la ausencia de brío. Resta dormir con el búho que narra las historias de una villa lejana llena de luz, una villa llena de amaneceres sin nombre, una villa calmada, una villa resguardada en el azul empinado del manantial sanguíneo, una villa o un recuerdo repleto de lluvia, lluvia de gritos lacerados por el búho que canta y no afina, que canta y es acompañado por la nube de los rincones inmóviles, que canta y es sinfonía de todos los pedazos de tierra silenciosa, la villa Recauter donde vive el águila, esa águila que ilumina con el talismán lleno de diamantes, el sonido libre del día a punto de comenzar, él, ella, libertad, falsa de todos los tiempos, él, ella, libertad, miedo de todos los humanos, él, ella, libertad, solo el gato vigilante del sol meridional, él, eso, miedo, posada con todos los accesos seguros, él, eso, miedo, la máscara ya no alcanza, el maquillaje cae poco a poco, ojo a ojo, pestaña a pestaña, no es suficiente la máscara. Es la Plaza Sucre el lagón de los héroes sumergidos en algas divinas, es la Plaza Sucre un paraíso donde se refugian las sirenas errantes, es la Plaza Sucre el lugar de las batallas entre colibrís y guerreros de espadas de un santo, es la Plaza Sucre un comedor de indigentes felices que sienten la basura como su propia basura, habitan en la basura, su único lugar para conversar con Dios Todopoderoso, es la Plaza Sucre la casa de alegrillo que ladra por no querer dormir, es la Plaza Sucre el vitral de todos los santos malditos, es la Plaza Sucre el solar de todas las derrotas y los avatares que se ahorcan en el viento, es la Plaza Sucre un coro persistente en mi memoria de sendero hecho volcán, es la Plaza Sucre el fantasma de todos los recuerdos, es la Plaza Sucre, la posada donde se hospedan los machaqueros del amor hombres con hombres, mujeres con mujeres, saliva arriba, saliva abajo, mujeres con hombres es la Plaza Sucre, un sitio patriótico, una murada histórica por lo decadente, por lo puta igual que Mérida, igual que Venezuela, la casa abandonada de la parada climática, las que se enfrentan los instance entonces, una masa de gasolina, la granada histórica donde sechten loories nos reunGOs con hombres, mujeres con hombresodie obviamente